... ... ... ... ... ¿Cómo usted se llama señor? Carlos Garay ¿Leva mucho tiempo en esto? 69 69 años, válgame. Todo una vida, ¿verdad? Ajá, todo una vida, ¿verdad? Diosito, Dios. ¡Aleluya! 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 Así que, ¿cuántos años usted me dijo que llevaba en esto? ¿Qué es? 69. ¿Y cuántos años tiene el coche? 139. ¡Wow! ¡139! ¡Wow! Vivo de ... Fue de mi hijo, de mi abuelo. Cuando murió un abuelo cogió a mis padres. Cuando murió a mis padres, los cogió en 1998. ¡Wow! Estaría presente. ¡Sí! ¡JENSELA! ¡WAH! ¡JENSELA! 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 Gracias por ver el video